Oh, charco en el mio destino, soy mamaco y no Porque, oh, que parado a gringar Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso más Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No vas a rendirme, sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para decir adiós Siento que es el momento en el que debo decidir Para avanzar un paso más y alcanzar mis sueños Recordar mis primeras canciones para ir por más Continuaré sin descansar porque este es mi tiempo Hace falta valor para madurar Para despegar para decir Todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No vas a rendirme, sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para decir adiós Coraco, por cosa, corazón, Python y God Coraco, por eso, pero mi vida Todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No vas a sentirme, sigo mi camino, sigo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para madurar Para despegar Para decir adiós